Hola amigos, soy Joana Molina, vocera del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa y me encuentro aquí con los amigos de SRP, Juan Hernández, para invitarlos a la Expo de Preparación de Emergencias este 9 de septiembre de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, todo completamente gratis. Juan, ustedes tendrán gran información en este evento, incluyendo lo que estamos viendo aquí. Explícanos un ejemplo. Claro que sí, tendremos esa demostración de luces que le demuestra cuál es el mejor foco que podrá tener en su hogar para ahorrar dinero y electricidad. Y claro, tenemos nuestros programas que le ayudará a reducir la cantidad de energía y dinero que se usa en su electricidad. Nuestro plan de precio económico le ayuda a nuestras familias a ahorrar hasta 300 dólares por año y los invitamos a que vengan a platicar con nosotros para ver si usted califica. La calificación depende del número de personas en el hogar y el nivel de ingresos en el hogar. Perfecto. Entonces, si usted quiere más información para dar energía en su recibo de electricidad, bueno, ya lo sabe, o para inscribirse en un programa especial, vengan a la Expo de Preparación de Emergencias completamente gratis y obtengan la información en su idioma. Ahí los esperamos. Los esperamos. El 9 de septiembre de las 10 a las 2 en Metro Central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!